¿Qué es el Pesca y Náutica de General Madariaga? Nos encontramos en el Club de Pesca y Náutica de General Madariaga, acá en la Laguna de la Salada Grande, con Nicolás, que nos va a contar un poco qué puede encontrar acá. El pescador ya conoce este lugar, pero para ampliar un poco también para el que tal vez no lo visitó en alguna ocasión. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por venir a mostrar lo que brindamos acá para el pescador. Sí, sí, hay mucha gente, gracias a Dios, tenemos mucha clientela y se está sumando mucha clientela nueva. Hay gente que llama, que no sabe cómo llegar. Bueno, esto está preparado para recibir gente de donde quieran venir. El servicio que tenemos, un servicio completo, del lugar para armar una carpa, venir con una casilla rodante, dormis, bueno, lo que es embarcaciones desde bote, tracker, tracker con guía, limpieza de pescado, servicio de frío, venta de carnada, el 100% de lo que necesita el pescador que viene desde lejos. Bueno, ya estamos terminando con lo que es la temporada de pesca rey, pero contanos cuál es el balance que se puede hacer de estos meses, teniendo en cuenta, no la cuestión de la pesca, pero sí la particularidad de restricciones y demás. Este año ha sido bueno para nosotros, el año pasado estuvimos todo el año cerrado, y bueno, este año no fue así por suerte, así que ha sido muy bueno. Hemos tenido mucha gente que, bueno, que el año pasado no salió a ningún lado, así que actualmente con mal clima, con un invierno duro, tenemos bastante gente todos los días. Para la gente de la región, ya sea Gésel, Pinamar, la costa, que quiera llegar hasta acá, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, nosotros estamos en el medio, entre Madariaga, Pinamar, por el que viene de la costa de San Clemente, Mar de Ajó, esa zona, tiene la bajada, agarra la ruta 11, en el kilómetro 385, que ahí tenemos la bajada de tierra que nosotros le decimos a la cava de cabeza, bueno, ahí baja y empieza a seguir ese camino, que donde tenga una duda, que sale algún otro camino, tiene un cartel que le indica cómo llegar acá. Y bueno, para la otra gente que viene de Gésel, bajan por la ruta 74, en el kilómetro 22 y medio, tienen ya el camino de tierra que los trae hasta acá. El lugar no solo es conocido por la gente de la región, los pescadores de la región, sino que vienen de otros lugares. ¿Qué distancia hay desde Buenos Aires, por ejemplo? De Buenos Aires tenés 350 kilómetros hasta acá, hasta el club. Y bueno, como vos decís, vienen de todos los lugares. Sí, acá recibimos gente desde Ushuaia, Mendoza, de todo el país viene. Esta laguna es muy conocida por la calidad del pejerrey. Y bueno, ahora, gracias a Dios, tenemos calidad y cantidad está saliendo. Este año hemos tenido peso, el más grande que ha salido, el más pesado, 2 kilos y medio. Que eso para el pescador, el que le gusta la pesca de pejerrey, es una locura. Sacar un pejerrey de 2 kilos y medio es un trofeo muy importante. Así que eso ha hecho que la gente, bueno, se interese en venir hasta acá a ver si puede sacar algún pejerrey de ese porte.